Buenas noches con todos. Bien, como comenté, el día de hoy comenzamos con la reflexiva revisión de las... ...lividades. Ya procedemos a ver con la revisión de sus actividades de todos los presentes. A ver, comienza un poco García. Y aquí me está teniendo el chat. Uno, dos, tres. Un mensaje se acadece en el chat. Un mensaje. Gracias. 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 ¿Qué es el alumno? ¿Qué ingresa? No quiero. ¿Qué es? ¿Alunos nuevos? A ver, buenos noches. Correa, me indicas cuál es la especialidad. Laивет. Ah, la captura. ¿no? Disculpa, ¿no? ¿Otro nombre? Bueno. Tengo que ser confundido. Con razón. Bueno. Estoy acá más pendiente de los trabajos que este WhatsApp no carga, no sé por qué. No me carga, tengo que reenviar todo porque es un caso este WhatsApp. Bueno. A ver. Voy a morir acá porque los trabajos no los reenvía. No me muestra y tengo que volver a enviar para poder revisar y descargar. No lo puedo revisar. Bien, no está. Ahora sí llegará. Ahora sí voy a poder descargar. No se puede descargar nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Supongo que esto será. Lo primero que voy a hacer es descargar todos los trabajos, ¿ok? Voy a descargarlos, voy a poner una carpeta y comienzo a revisar uno por uno. Y ahí ustedes me hacen presente si hay un trabajo que no se ha revisado, etcétera, etcétera, ¿ok? Estoy morando porque estoy descargando y acá mi WhatsApp web no me muestra que esté en el móvil. Me muestra algunos trabajos, algunos no, y bueno, tengo que volver a reenviárselos para poder visualizar en el WhatsApp web y poder recién descargarlos. Eso. Casi entré. Y vuelta. Pero bueno, una es que tenga sus trabajos, me hacen presente que ustedes si hay algún trabajo más han enviado y no lo he podido descargar, no lo he concebido, no lo he visto, no lo he encontrado. Bueno, problema. Ya voy acá con dos personas. Es lo que pudo por acá descargar. No esto. Sí, es que pasa que hay documentos que no los tengo. Reenvíalos, por eso te digo, reenvíalos. Ya, voy a poner, si quiero que no me entiendes. Voy a verlos a subir. No me cargas el WhatsApp web. Si no cargas no puedo revisarte. Así de sencillo. ¿Ok? No se puede descargar. No se te lo reenvío, porque cómo te voy a revisar si no puedo descargar tus trabajos. Creo que no es culpa. Tengo que reinviar si no lo puedo descargar. Si no descargo, reviso. Te digo, que enviarlo en el WhatsApp web y se quede en el celular. Y ahora que quiero revisar, pues no voy a estar descargando el celular uno por uno. Tengo que tener en el WhatsApp web para descargar la computadora. pero mi computadora no lo reconoce. Me reconoce el trabajo a la mitad. ¿Se escucha bien? A ver, Maldonado, ¿me escuchas? Lo mismo por acá. Rendíame tus trabajos unidos, ¿ok? Tengo que tener una estática. Está tu trabajo. Si están, bueno, voy a buscar en el celular. Acá está. Al fin aparece por aquí escondido. Si aparecen pero escondidos tus mensajes. No sé por qué. No me los brinda. Parece que te los reenvío a cada uno de sus mensajes otra vez. No puedo revisar. 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 Gracias. 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 y vamos a automatizar teniendo que actuar una cuenta de drive listo, ahí el drive va a estar guardado subido colgado, compartido enviado, recepcionado almacenado esperando el día que el profesor lo revise pero está ahí punto ya ustedes se quitan la responsabilidad siempre y cuando lo compartan correctamente claro está ok ok, mejor va a ser así desde el otro compartir de este modo es muy incómodo para vos lados y adelante, ¿alguna pregunta? hola buenas, buenas bien, buenas noches si me ves bien, sí adelante disculpe, buenas noches sí, buenas noches adelante, dígame es la consulta buenas noches profesor, nuevamente buenas noches allá en drive pero algunos no tienen no tienen drive porque en algunos se tiene que pagar por el almacenamiento ¿no? en algunas personas no, 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 no hay un pequeño corrección uno para el drive no se paga es gratuito 15 gigas uno y ese es un curso que veremos si es que tenemos la oportunidad de llevar en el segundo ciclo nos programen ¿no? que sepa en enero van a programar nuevamente me están informando desde que había vacaciones les comento no sé si estén al tanto les comento ¿ok? van a programar no sé si nos programen a nosotros también pero lo que sepa es que enero van a programar y pues ahí pues si tenemos el curso de didáctica en el uso de los recursos informáticos así se llama el cursito didáctica en el uso de los recursos informáticos pues vamos a ver más a detalle lo del drive que no se preocupen solo es un comentario para pues no tener estos inconvenientes de estar descargando descargando que en lo particular no me agrada mucho sé que en un momento va a sonar profesor si envío mis trabajos si envío mis trabajos y pues bueno si no lo puedo descargar ¿no? entonces para evitar esos tipos de cosas pues es más práctico ello por ejemplo ¿qué me demoro aquí en descargar? y nada no descargues que descarga uno que otro que uno sí que uno no bueno así en ese paso ah ya ya ok ya entendí muy bien profesor gracias por la explicación bien no te preocupes por acá oye si falta algún trabajo avísenme por favor con tiempo ustedes hoy día hoy día sí profesor falta de trabajo ya no lo descargó no lo encontró no se ubicó etcétera 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 listo un momento se lo envío ahora mismo ya está así al instante al instante ya está pues si lo hicieramos pero ya hoy mismo no tenemos que esperar mañana ni pasados hoy mismo pues voy a terminar de descargar todos los trabajos que me es posible descargar informar demostrarles todo lo que acabo de descargar que estoy en esa gestión ahorita ordenando todo lo que puedo descargar como bien que el whatsapp es un poquito especial acá para descargar estas cosas me está haciendo demorar pero ya una vez que termine de descargar ya puedo tranquilamente proceder a mostrar sus trabajos y listo profesor este Javier me parece que quiere comentarle algo adelante Javier bueno yo tengo una pregunta si les envío las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 otra vez o porque yo ya las he enviado o ya no ya ahorita ahorita me cuesta justo una actividad de ti envíenme la 1 por favor la 1 Javier me llorías bastante la 1 que no no aparece por acá te lo agradecería la 1 me envía por favor para ser completos en todas las actividades ah ya ya ok gracias gracias ya no falta ninguna actividad no para no 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 muy bien no 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 Gracias. 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 Ya vemos quién le falta para que me diga quién me ha enviado trabajos, porque no, no me deja descargar, no carga los trabajos y va a ser lo que cada vez está planteando quién será. Pues lo que voy a hacer es la conmarcar. Vamos a acabar con la mayoría que me ha presentado acá atrás, ¿ok? Vamos a hacerlos esperar tanto tiempo como este. Bien, ahora voy a convertir pantalla para mostrar lo que he estado revisando, ¿ok? Los que falten, bueno, me envían su trabajo, no hay problema. En el WhatsApp ya le digo, porque está especial, está esto. Que me he demorado bastante tiempo para poder descargar. Ya, esto es lo que puedo conseguir, a ver si es que trabajo. No me cargo el WhatsApp web, no completamente ni correctamente. Ya, me dice que su trabajo es un 90. Bien. Bueno, el otro me parece que hay algunos alumnos que se han retirado. No estoy aquí. Vamos a ver. Bien, el grupo que estaban saliendo, saliendo. Bueno, a ver cómo hacer contigo. En orden, aquí, ¿ok? En el orden que tengo. A ver. Internet. Tengo que hacer esto de aquí. Internet. Ya, empezando un trabajo muy, muy resumido. Esto. Bueno. Es más de lo mismo. Bueno. Esto recorre, dije, trabajo. Es, pues, formalidad. A ver, yo voy a revisar todos los trabajos antes de decir alguna nota. Quiero ver cómo va el entorno de sus trabajos. Antes de dar una opinión. Es decir, bueno, cómo vamos con los trabajos. Vamos a ver. Es un vistazo. Mira todo lo que encuentro por ahí. Vamos a observar. Ya está resumido. Es una carácter, lo cual debería ser independiente, pero, bueno. Bueno, está ahí. Este es mi guía, me parece. Este es mi guía. No sé qué tiene que ver mi guía en todo esto. Y ya, tiene que ver mi material didáctico acá. Ya, ¿qué hay por acá? Por acá dice tarea 2. Tampoco no sé qué tiene que ver esto. No sé qué tiene que ver mi tarea 2 en todo esto. A ver, por acá. Será 5. Ya, esto. Hardware. Ordeno de qué semana es, porque no entiendo bien. Bueno, bueno, vamos a ir viendo. Antes de pasarnos, vamos a ver un poquito cómo van en enfoque los trabajos. A ver, aquí hay un trabajo más, pero no me deja descargar también de ti acá. ¿Cuáles son las principales amenazas informáticas? Ya, muy bien. Hay un trabajo ahí, el clarito, el tema. A ver, vamos a practicar y usted me ayuda a ordenar cómo son los temas. Tema 1, tema 1, tema 2, tema 3. Al no estaré un poquito extraviado, me siento acá con los temas. Tema 1, tema 2, tema 3. Bien. Aunque dirá solamente a cuarto. es una de las cosas que un poquito me desencajan cuando no le ponen un orden a ustedes, voy a tener que buscar los trabajos y saber a qué pertenece cada trabajo, porque me siento un poquito extraviado por acá sería ustedes lo que deben de ayudar a ordenar a entender al profesor al profesor de J dos trabajos muy bien, usted es el primer, el segundo, el tercer y el cuarto genial, ¿no? ahora me va a tocar el trabajo de buscar cuál es cuál tampoco no hay carácula acá, no tengo idea de dónde pertenece este trabajo acá, bueno no sé qué hay carácula la persona que envió, muy bien el tema es licencia de Windows, muy bien licencia de Windows 11 Microsoft Office 2021, bueno está bien sé cuál es el tema no sé a qué semana pertenece ahí vuelvo a sentirme extraviado con tu trabajo no sé por qué no debería pasar eso ahora me va a tocar el labor a mí de buscar dónde es el orden de cada tema bueno no sé por qué debería de pasar por estas circunstancias como que el que revisa tiene que saber qué trabajo tiene que revisar y ordenar ello me parece un poquito irónico con el que por eso se deja un temario ¿no? ustedes deberían decir bueno profesor este es el primer trabajo y este es el tema el primer trabajo este es el segundo trabajo este es el segundo tema el tercer tema profesor si me falta uno pues espero su comprensión pero al menos tengo orden y soy claro o clara y transparente con mis trabajos genial eso me ayuda un montón porque acá la verdad yo no sé quién es no sé si este es el primero o el segundo la verdad no tengo ni de remota idea disculpen y como ustedes saben tengo una semana ajetreado de revisión de trabajo recién hoy día sí me doy el tiempo para revisar con calma y me siento pues la verdad perdido aquí en ver qué tema voy a tener que buscar cuál es mi tema que he dejado y pues ver dónde está el tema que yo te dejé en tus trabajos me parece que no es clave pero bueno vamos a ver si alguien me ayuda a ordenar ese pequeño trajín me automatiza ese paso tu carátula es bonito y todo a ver otra cosa que me gusta hacer siempre cuando rezo trabajo es medicinar claramente exclusivamente a esto a sumar cosas para que mejoren todos no sé cómo lo vean ustedes pero yo veo una posición de mejorar que ustedes decían camina segundo ciclo bueno un módulo nuevo no sé cómo la cuestión está aquí ¿no? que ustedes el orden del del aula lo que busco diversa voy a decirlo así pero bueno voy a ver las cosas como son no sé si algunos tienen un módulo o otro módulo están bueno no sé cómo esa cuestión lo tratarán internamente pero bueno no es un contexto mío pero simplemente sé que hay muchos que van a un módulo diferente ok a ver primera recomendación cuando pongo una carácter está muy bonito tu idea tu iniciativa el escudo y todo pero pongo una imagen que sea más nítido ¿sí? más claro que no se vea borroso primera recomendación que muchos de ustedes que vienen trabajando en módulos anterior conmigo ya saben cómo es eso todos de ustedes que he hecho clases con toda la clase me he quedado armado toda una diapositiva toda una clase no era parte del curso sí pero lo hice porque quiero que ustedes presenten trabajos pues mucho mejor y mucho lo han hecho y felicitaciones por ello pero hay que seguir mejorando en primer ciclo mejorando hágalo bien tienes margen genial tienes espacio genial acá le sumarías un encabezado estilo pie de página genial eso le genera peso a tu documento yo no he tenido la oportunidad de editarle su web por si acaso para nada pero pues eso no quiere decir que me guste ver trabajos que lo siento están en el aire no sé ustedes cómo lo vean pero me gusta hacer las cosas claras y directas por ejemplo acá yo le podría hacer seguridad informática ¿ustedes saben que está enseñando? sí yo lo sé esta es formalidad esta es formalidad el profesor ya sabe que tengo que presentar cinco trabajos pero eso no es que lo envío por enviar pues señores no es así es una formalidad se los digo porque ustedes tienen que ser personas formales ese es el fin del objetivo de ser un profesional ¿no? una persona formal parte de tu formalidad es tu trabajo pues que tenga esa imagen ¿no? qué bonito el profesor por ejemplo mi trabajo tiene mayor peso sabe bien clarito que es el curso ¿ok? hago énfasis al curso ¿ok? y sobre todo ¿quién es la persona que me presenta? acá está el profesor si le gusta mi trabajo para que siempre resate yo soy la persona que ha hecho esto siempre tome en cuenta ¿no? y por ahí que quiera poner puntos extra pues acuerde bien clarito mi nombre y mi apellido por favor para esas cosas sirven hacer esto pero bueno entonces un trabajo tiene que tener es indispensable si lo haces en Word por ejemplo yo no pido Word o sea simplemente yo pido trabajar en PowerPoint y les dije como comento nuevamente cuando trabajé esta cuestión de las guías las veces con Word es irse pues acá y él a meterse en un dolor de cabeza Word es recontraetiquetoso si quieres trabajar formalmente con Word yo creo que también al segundo decir que ustedes que llevo Word avanzado tienen que trabajar éticamente con Word acá ya no es una cuestión que bueno le pongo el diseño y el texto y a lo que viene eso ya no quiten en su cabeza ustedes si pensaban trabajar así no es más con lo que van al siguiente módulo conmigo porque el docente les doy nada que trabajo así en verdad que se deja mucho que desear no puede pasar eso ok le doy las observaciones porque tiene que ser así este es black no back back hacia atrás black es negro cambiando el texto el orden de tu texto está bien genial que lo quieras en blog eso está muy bien eso está muy bien pero repito y con el que hay que decir sigue mejorando muy bien acá te doy un remate con una conclusión ¿no? pues para mí los diferentes tipos de hackers que existen tienen una manera de manifestarse por su ideología por su manera de pensar por su forma de ser su forma de sentirse por las cosas que le han pasado por el contexto sociocultural etcétera etcétera informático que vive cada persona que cada hacker puede ser manifieste en diversos lugares del mundo y todos tienen un porqué es una manera de expresarse y manifestar incomodidades o insatisfacciones o cosas que creo yo también comparto es algo de mi manera de pensar que a mí es injusto que sucede y no hay nadie que nos pueda pues defender y ellos sí tienen el coraje de hacerlo en conclusión esa es parte de un hacker esas personas sí tienen ese sello ese timbre de esas cosas eso es lo que es un hacker pues esa es parte de lo que uno pone en conclusión esa opinión o no sé que te hace ese acuerdo solamente se disipó tu manera de pensar pero me gustaría saber a qué llegas tú no con eso dos dónde están los linchas buscando esta información de dónde me sustenta si esta información es real es verídica yo no dudo de tu palabra yo quiero ver dónde está la fuente que te has tomado de información eso se hace en un trabajo son cosas que cuando uno comienza a revisar ve que hay ausencia de estas cosas y no puede pasar eso un trabajo no puede tener esas cosas no es formal eso no sé ustedes pero para mí eso no es formalidad les tengo que decir para que posteriormente pues no pase eso para volverme creo que en la obligación cuando deje un trabajo tener que explicar todos esos puntos y como llevaba 5 o 10 minutos de clases a explicar cada detalle lo que voy a decir es que ya no tendría que ser nada necesario hacer esas cosas repito con la mayoría yo sé ese trabajo de esa manera que yo recuerdo a ver tarea 2 a ver lo primero vamos con los hackers lo voy a anotar por aquí para no perderme para que en el limbo cuando sea que revista tenemos trabajos actividades me voy a frenar solito por acá los hackers hackers a ver te estoy diciendo mal que lo he querido hackers hackers ya 2 1 los hackers 2 segundo tema que dice por aquí amenazas informáticas a ver vamos a poner por acá amenazas informáticas la misma observación las imágenes bastante cuidado con imágenes borrosas 1 otro cuando te respecta a los a los links los enlaces los vínculos las fuentes no hay fuentes que más la conclusión tampoco no hay conclusión de los trabajos es como que bueno pues no sé si estás de acuerdo con el tema no sé si te padeció el tema no lo sé nada que me sustente ello no lo sé te habrá gustado el tema no te gustó el tema no lo sé pero que no hay nada que me argumente aquí esto en el aire sé que se encontró la información pero no sé qué fuente no sé qué te pareció lo que has encontrado estás de acuerdo estás de desacuerdo no lo sé no tengo ni idea antivirus antivirus yo solamente he puesto tres antivirus bueno tema tres antivirus antivirus tema cuatro demasiado ligero los trabajos no sé por qué por acá a ver qué encontramos en este tema windows 10 característica de windows bueno no sé si te has explayado más característica de windows 10 windows 11 ya y creo que sea con office bueno a ver vamos a ver características de windows 10 windows 11 y office que veo que suena por su ausencia bastante en el trabajo no sé por qué bueno el 5 es el eje opcional que puede ser que lo tomas como una nota comodín la nota apoya y ayuda a los temas de trabajo que pues que faltan muchas cosas no fue obligatorio pero acá creo que has hecho más trabajo de investigación muy bien así te ha dado más tiempo en hacer ello entonces este es CPU Z software CPU Z ya así el panorama bueno en primer lugar gracias que me has ayudado a ordenar un poquito la situación de los trabajos está un extraviado pero quiero entrar igual a fondo a ver qué pasó aquí entra a fondo esto lo que yo he pedido no sé porque algo me dice que algo falta acá a ver vamos a ver lo que he pedido exactamente es todo lo que he notado a ver copia información en Word internet ya bien ok perfecto con el tipo de media informática los tatatatatatatata voy a hacer todo esto esto es un trabajo formal de acuerdo a lo que se ha dejado a ver cápsula que es hacker no es solamente hackers no es únicamente hackers es parte del trabajo Esto es el trabajo 1 Correctamente Eso sí es el trabajo 1 Bien Acá está el trabajo 2, me parece A ver, vamos a buscarla Voy a buscarla, voy a buscarla Si hace que estoy escribiendo la práctica Del Dropbox que hice también No lo estoy contando por acá todavía Está por acá, creo Por acá, por aquí Ahí está, el trabajo 2 al fin A ver, aquí es el trabajo 2 Adrigarse de un tipo de amenaza informática Tan, 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 tan Uso de internet Para investigar Uso de internet para investigar Tan, 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 tan A ver, vamos a escupir todos estos criterios Vamos a ver Vamos a ver quién de todos Cumple con todo lo que se le ha pedido Exactamente como se ha pedido Trabajo 3 Trabajo 3 A ver, qué dice Averiguar 3 características 3 características de antivirus Y cuánto cuesta 3 características Usa de internet Tan, 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 tan Ok Nombre del virus Característica Costo de imagen Y acá sí está bien Bueno Hacerles un archivo de texto Porque así no puedo copiar Listo Listo A ver Areas A ver Trabajo 3 Características de antivirus Y ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Use internet? ¿O un ser? La página Web De Mesa Gil www.http.org 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 Bien, investigar el programa CPU-Z, descripción, características, fotos, y enviarlo a la aula virtual, ¿no? A la aula virtual. Esa es una historia que nunca llega. Todo el mundo le pone excusa, no sé si es una plataforma para trabajar, pero nadie lo trabaja. Nadie lo entiende por qué. ¿Debería ser el área y el espacio donde todos deberían de trabajar? Acá no es trabajar. Ahora me entiendo para que exista una plataforma si no es la usada. Pero bueno, ese es otro tema. Ya, esto es opcional. Esto es opcional. No importa, son los cuatro primeros que se cumplan como se ha pedido. Eso sí me interesa. Bien, entonces, coordenado todo esto, un trabajo extra, ordinaría, ordenar todo esto de aquí. Voy a guardarlo. Porque así es como uno tiene que trabajar, como informático, como diseñador, ordenar la mente. Actividades a revisar. Ahora sí, con la tranquilidad le puedo revisar esto. Bueno, acá tengo dos trabajos que me habían enviado antes también. Es parte de lo que me han enviado ustedes, ¿no? Vamos. A ver. Voy a tomar todos sus trabajos. Le voy a transportar esa carpeta que tengo aquí. Y voy a guardar estos trabajos. Uno y... ¿Qué pasa con su trabajo? ¿No lo guardé? Qué raro. ¿Qué hay que hacer con su trabajo? Qué raro, qué raro. A ver, qué fue con su trabajo. Ah, ya está, pues. Está bien. Sí, ahora fue con su trabajo. Bueno, a ver, te vas a hacer no, te vas a acabar de ver antes. No, me siento mucho, porque... El trabajo le faltan muchas cosas. ¿Qué pasó? ¿Ah? Bueno. A ver, ¿qué es el primer tema? ¿Tipo de amenazas? Sí, 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 me acuerdo que cumpliste todos los criterios de mi trabajo, o sea, sí. Me acuerdo el trabajo uno, a ver. Trabajo dos, a ver. A ver, vamos a hablar. Terminazas, virus. Ya, trabajo tres. Sí, la observación que hago a todos. No ponen cibergrafías, no ponen enlaces, no ponen fuentes, no dibujan esa información. Pero puede cumplirse en un trabajo. Eso es necesario. No voy a quitar nota por eso, pero sí, digo, es necesario cumplir eso, es formalidad. Es formalidad. Para que yo crea trabajos en clase, no voy a poner un enlace porque todos lo creen en la clase, porque hago capturas de las cosas que explico. ¿De qué fuente me voy a sacar? ¿La fuente de qué? ¿De mi computadora? ¿Es el autor quién soy yo? ¿Entienden, no? Porque estoy explicando en clase algo. Estoy creando, explicando el uso de una herramienta, de un comando, de una aplicación, etc. Bien. Ahora, si voy a trabajar con material idáctico, voy a crear de cero, pues implica tiempo. Compartir el link. De hecho. Bien. Casi. Es uno de los pocos trabajos que suelo ver siempre que es bien ordenado. Eso. Sin duda alguna. Esto me parece que es compartimiento de... el Dropbox, me parece, que hicimos. Y de ahí es que está bien el trabajo. Sí, es el Dropbox. Sí, me acuerdo. Hicimos una práctica. A ver, comienzo con ti, va. A ver, que no puse asistencia en la clase pasada también, ¿ven? Estaba atrasada en varias cosas. Este es un trabajo que revisé la vez pasada. Bien. Vamos entonces aquí a comenzar a poner la nota de que hicimos los premios. A ver, explico. Estas son las notas de los trabajos. O sea, cuatro o cinco que he presentado. Uno. Dos. Esta nota voy a poner porque me parece que la mayoría de ustedes nos faltan, ¿no? Me parece que sí. Y si falta, bueno. Creo que están en su derecho de tener que justificarse o hacer hincapié. Profesor, si no me llamó asistencia, pues estuve en clase, pues tenemos un grupo para informar, ¿no? Pero bueno, no lo sé cómo será la cuestión, pero bueno. Entonces, este es la nota actitudinal. Yo pongo cuando, pues, el alumno veo que nunca falta. Y la mayoría de ustedes nos puede faltar. Este es la nota de los cinco trabajos o cuatro trabajos. Bueno, por los cuatro, sí, igual. Están completos los cuatro, pues le pongo uno más. Y este de aquí, te pongo como conceptual, te voy a poner por tu esfuerzo, de tus trabajos. Entonces, acá pongo la nota por tus trabajos, lo que es procedimental. De acuerdo al criterio que veo cómo está tu trabajo realizado, si cumple los criterios o no. Ahora, esto por participar, no. Corrijo. Esto es por asistir. Y la mayoría de ustedes puede decir, ¿cuál es asistencia? ¿Sí? Consta que aquí si asisten ustedes, no tengo problemas. Lo que más conozco es que asisten. O sea, para que alguien más me falte. Ahorita, sí, tampoco cuando faltas. Me acuerdo quiénes asisten de aquí. Bueno, o sea, ahora edificamos con sus trabajos. Pero es lo que más veo que siempre asisten. No me acuerdo si asisten o no. Bueno, también faltan y todo igual. Ya lo corregimos, en fin, en un momento. Entonces, por aquí, primero pongo las notas de las asistencias, que en su mayoría sí asisten ustedes. Ya, ahora. Con estas notas son de los trabajos. Esto es de los trabajos. Tienes buenos trabajos, te das una buena nota. Y esto es lo que pongo a mi criterio, viendo, pues, el esfuerzo de sus trabajos. ¿Ok? Entonces ya pongo con las asistencias. Acá lo que falta. Bueno, ahora vemos si es que están o no están. Creo que hay varios que se han retirado o no sé qué. Como esta es su historia. Pero bueno, vamos a ir una vez a poner notas. Ahora sí, ya denotó el panorama claro. Vamos a ver. Acá se va a bajar su ponente ahí. ¿Qué trabajo? Es hardware. Hardware. Supongo que este es el primero. Supongo. Sí. Ya, hardware. Ya, esto supongo que es el primero. Bueno, entiendo que es el primero, ¿no? Acá debería ser trabajo uno. Semana uno. Pero bueno, tengo que interpretar. Entonces, digo, este es el primero. Bueno, entonces voy a ir aquí. A ver. Vamos a ordenar esto. Tenemos que borrar trabajos sin nombres. Porque es porque no me quieran reclamar. Yo no sé ni qué trabajo es. Por si acaso. Si alguien quiere indicar algo, hágalo y así. Acabado este capítulo, ya yo quiero descansar de trabajos y pensar más bien en los exámenes que me falten crear, revisar, evaluar las próximas semanas, la junta que tenga que subir, el pequeño lapso de tiempo de vacaciones que nos darán a los docentes. Y de ahí poder retomar cursos nuevos y ver cómo los trajes creados. Y como todo, pues quiero también tomar un pequeño espacio, un pequeño tiempo para mí. Si alguien tiene alguna autorización de su trabajo, pues diga a la hora, ¿no? Está en clase. Tienes tiempo. Tipos de hacker. Esta es la dos, me parece. Ya. Pero considero como el trabajo dos. Sí. Como digo, voy a poner notas. Voy a ordenar esto, que es importante, el orden. Cuando me quieran reclamar, la verdad es que voy a mostrar aquí tanteando de Don Marido, de Don Piguel, cuál fue, cuál no fue. La verdad es que me voy a tener la cabeza en eso. Ya me dicen ustedes que me haces un poco de adaptarme a los temas. Ya está todo en orden. Se aprovecha ahora sí. Poner ratas en orden. Aquí, con su comedia, tengo un equipo de trabajo que no me deja descargar. Entonces, te encontrarás en línea, Débora, Geraldine, que puedes enviar tus trabajos si te encuentras en línea. Yo tengo que ir a un o dos trabajos más, creo que me has enviado, pero no se lo puedo descargar, me parece. Sí, para decir, también las es informáticas. Es la dos, me parece. A ver, sí, esta es la dos. Sí, trabajo está muy bien. Muy bien que trabajo dos, esto sin duda. No tengo nada que decir por tu trabajo. ¿Que falte? Bueno. Ese es un problema. Sí. Trabajo dos. Ya, armamos con Cárdenas. Presumo que este es el dos, este es el cinco. Podríamos ver. Tarea cinco. Tarea dos. Esto supongo que sea tarea uno, que no me confundo. Esto no sé cuál será, pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar en orden. Esto supongo que será el uno. Hay cinco trabajos, pues. Trabajo el poco orden, pero de nombre, pero con el contenido. Y la actividad esté formalmente hecha. Bien. ¿Qué pasa acá? Es raro que no se sabe esto. A ver. ¿Se ha bloqueado o no? Es un trabajo que no se sabe habilitar. Ya, muy bien. Carátula. Contenido. He hecho el trabajo uno. Muy bien. Muy bien. Trabajo uno. Muy bien. Avancemos rapidito. A ver si no se quedan los temas. Trabajo dos. Está muy ligerísimo. Ya. Comenzamos con un buen pie, Cárdenas. Muy buen trabajo el segundo. Así que te has ahí ahorrado bastante argumento. A ver. Vamos a ver este qué número es. Activir su licencia. ¿Qué dice acá? Ah, entonces la licencia también la he hecho bien. Bien. Bien disminuido, ¿no? Demasiado ligerito el trabajo. Bueno. Trabajo ligerito es nota ligerita. Así que a la próxima se animan a buscar un poquito más de información, de nutrir sus trabajos. Un importe de vitaminas, sus actividades. Y así vean que sus notas pueden ser mucho mejores. Fruto de sus esfuerzos. Fruto de sus logros. Bueno, este cumple. Pido tres y me da información de tres. ¿A qué le puedo decir ahí? Ya si sea pequeñísimo, pero bueno, así está esto. Así está ello. Trabajo cinco. Bueno. Bueno, lo mismo. Les cuesta poner un encabezado. El modelo que ustedes quieran. Póngale algo. Denle vida a su trabajo. O tomar poco que le dé mayor peso a lo que uno muestra. Y después está manifestarse quién es la persona que mide el trabajo. El orden. Todos. Nunca. La imagen debe salir de los bordes ni de los márgenes de un documento. Se ve inapropiado. Se ve inapropiado. Pero bueno. Digo, ya que es una nota comodín, una nota extra, extra. Voy a considerar mejorar tus dos notas, ¿ok? Voy a poner una nota más para que sume y en líneas generales te ayude a mejorar tus notas. Por tu esfuerzo. Ya, a ver. Vamos contigo. García. Sí, voy a tener que terminar las notas de una vez. Está bien. Solo la observación que te dije, que faltaban los datos, la simografía y ello. Ahí, sí. Ahí hice tu trabajo, me parece que todos. Bien. Yo no quito nota por eso. Me quito nota porque me hace un trabajo de investigación de una página. Como puede ser el caso. Te mando cinco temas, le pongo dos líneas de un tema. Es que es eso, pues. Vaya trabajo de investigación, que está demasiado rezagado. Demasiado dietético está ese trabajo. Así que cuida sus reglones ese trabajo. Está muy bien. A ver, ¿dónde estamos contigo acá? Todo bien, todo bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora, Aldonado. Hacemos un instante, por favor. Gracias, Aldonado. Gracias, Aldonado. ¿Cómo que ese es el trabajo 1? No, ese es el 2, en las informáticas. Estaría 2, estaría 5, estaría 4, estaría 1. A ver, vamos a revisar su trabajo una vez. Trabajo 2. Muy bien, amenazas informáticas. Trabajo 2, trabajo 1. Ah, es muy bonito tu diseño. Miren cómo le da peso bastante el poniendo un marco. Miren, no se queda vacío el trabajo. Tiene un peso visual. Sea el marco, sea el color, sea un relleno, sea lo que le pongas. Le da un peso visual el trabajo. Mucho mejor. ¿Cómo decirlo en líneas generales o palabras? Es un relleno, pero que queda bien. Esa es la idea. Pero es un relleno complementario, es un relleno que quede bien. Entonces, por ejemplo, que técnicamente se me ha, pues, genera un buen, estéticamente, que el documento se vea bien. Se vea muy vacío, muy grande, muy pequeño. Centra bastante la información que uno tiene. Y ese es el objetivo de poner ello. Muy bien, Maldonado. A ver, faltan algunos trabajos acá. A ver. Voy con los que faltaban aquí, descargar. Uno. Calera, ¿te encuentras? Vamos a meter la ventanita, después. Miren mi WhatsApp. No, a ver, porque quieran, no, pasan mi contacto. Ya no me quedan muchos zapatos. A ver, no se puede aclarar. Sí, se acelera. A ver, vamos por los últimos dos trabajitos, por aquí me quedan ya. Sí. Adelante, ¿alguna pregunta, consulta o escucha en el chat? En mi imaginación. Sí. 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 Gracias. 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 Bobby Hacker, Z11. Ya. Y acá se retiró. Espera aquí, se retiró. Y aquí. También se retira Bueno, vale la pena Se ha retirado Bueno, entonces Creo que estamos completos, ¿no? El único que pregunto A ver, para cerrar con broche de oro La clase y no tener después alguna observación Calera, ¿vas a presentar tus trabajos? Bueno, ahorita no me No me confirma nada De todos los presentes Bueno, ya está Bueno Bueno, entonces Parece que los demás se han retirado Se han retirado el resto Bueno, se retira Ahí los dejo retirados Bien, nadie más va a presentar Sus respectivas actividades, ¿no? Ya estamos a terminar nuestra sesión de hoy No sé qué te lo damos Bueno, me veré en el grupo sus notas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Sobre 16 Sobre 16 Sobre 16 De tolerancia hasta las 11 de la noche Hoy día Ya, profesor, gracias Yo lo mando En cuanto pueda Toque, profesor, estación Ahora, profesor Ya, ok, ok Gracias, profesor Alguien más Alguien más Alguien más A ver que Alguien que le falten notas A ver Ya, calero Que no me confirma nada Solita Profesor, disculpe Ya puedo retirarme, profesor Para poder avanzar A las tareas Adelante Adelante Ya, profesor Me considera en su lista, por favor Profe, gracias Sí, no te preocupes Ok Ya, profesor Bueno Entonces Ya estamos Creo que todos Completos Finalizamos Por nuestra Reunión Ok Nos estamos Viendo Hasta la próxima Sesión Para su Respectivo Nos vemos